Le fueron útiles en combate, pero no tanto con la hora de nadar, por desgracia. Seguro. Aquí son potentes. Espero que un día fabriquen pistolas con capacidad para cuatro balas, y no lo contrario. Te he tenido un amigo en Inglaterra al que te gustaría conocer. Está trabajando en algo extraordinario. ¡Magnifique! ¿Vale? Duncan, ¿y tu hoja oculta? Nunca he visto a un asesino tan mal equipado. Ah, estaba tan dañada que la tiré. Ajá. Tú eliges. ¿Dónde las has encontrado? No las encontré. Las cogí. Son recuerdos. Dos hojas. Es la costumbre, ¿wí? Sí, la costumbre. Ah, Duncan, ¿tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu técnica? Bueno, yo... Por favor, nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada. Sería una pena que partieras antes de verte en acción. Sí, por supuesto. Si hay tiempo, os demostraré con mucho gusto lo que... Lo que sé. Aquí estamos. La situación se adecua a tus habilidades. ¡Adelante! Es de una gran simpleza. Una hoja entre la multitud. Nada ostentoso. Rápido y limpio. Muéstranos otra técnica. Usar una bala de heno como escondite es muy ingenioso, ¿no crees? Ah, vale. ¡Dios! ¡Eso es! La discreción. Nunca está de más destacar la ventaja de la sorpresa, ¿verdad? Sobre todo al otro lado de una esquina. ¡Roma pesada! ¿Qué habré hecho para merecerla? ¡Que me aspen! ¡Qué truco tan astuto! El asesinato aéreo desprende una belleza poética, a pesar de la ostentación. ¿Nos lo muestras? ¡Magnific! ¿Algo más? ¿Es posible propinar un golpe mortal a esa velocidad? ¡Joder, sí! ¡Muy bien! ¡Qué ataque tan potente! ¡Es fascinante! Los asesinos te han entrenado bien, Duncan. Has elegido el momento perfecto para abandonarlos. Corriendo un gran riesgo, supongo. Traicionar a los asesinos no es bueno para la salud. Bueno, tampoco lo es beber licor, pero siento atracción por el peligro. ¿Y qué haces aquí exactamente? ¿Eres socio del gobernador o esperas audiencia, como yo? Pistolas, espadas, cañones, granadas. Proporciono cualquier cosa capaz de matar a un hombre. Una especie de traficante. ¿Qué tal está tu esposa, Capitán Rogers? ¿Se encuentra aquí, en La Habana? Confío en que esté bien, pero no lo sé. He estado unos 14 meses en Madagascar persiguiendo piratas. Nos costó erradicar a los criminales, pero lo conseguimos. Confío en poder usar el mismo método en todas las Indias occidentales. ¿Y cómo trataste a los de su condición? Sencillo. La mayoría de los piratas son tan ignorantes como los simios. Les hice elegir entre regresar a Inglaterra, pobres como ratas, pero libres, o ser colgados en la horca. ¡Oh! Imagino que en Nassau será tu siguiente objetivo. Muy inteligente, Duncan. Así es. Te deseo mucha suerte. Ok. ¡Gran Maestre Torres! El señor Duncan Walpole ha llegado. Sí. Te esperábamos hace una semana. Lo siento, gobernador. Mi navío fue atacado por piratas y naufragamos. No llegué hasta ayer. Una lástima. Disculpa la pregunta, pero ¿lograste ocultar a los piratas los artículos que me prometiste? Sí, señor. Así es. Increíble. Los asesinos tienen más recursos de lo que creía, pero eso no basta para disuadernos. Es un placer conocerte al fin, Duncan. Te esperábamos. Caballeros, tenemos mucho de que hablar. Por fin nos reunimos. Y qué compañía tan continental. Inglaterra, Francia, España, todos imperios tristes y corruptos. Ahora sois templarios, los secretos y auténticos legisladores del mundo. Por favor, tended vuestras manos. Tomad nota de nuestro objetivo. Guiar a las almas perdidas hasta el camino de la calma. Guiar los deseos perdidos y calmar los corazones emocionados. Guiar las mentes perdidas a ideas seguras y subidas. Que la luz del Padre del Entendimiento nos permita comenzar. Hace décadas el Consejo me encomendó la misión de hallar un lugar olvidado que nuestros precursores llamaron Observatorio, aquí, en las Indias Occidentales. Mirad esto. Mirad estas imágenes y memorizadlas. narran una historia tan antigua como importante. Llevo dos décadas decidido a dar con ese observatorio. Dicen que es un lugar que oculta una herramienta de gran poder y utilidad. Allí hay una especie de esfera armilar. Un dispositivo que nos concederá el poder de localizar y vigilar a cualquier hombre o mujer de la Tierra, esté donde esté. Imaginad lo que supondría disponer de un poder semejante. Con ese dispositivo no habría secretos, ni mentiras, ni engaños. Solo justicia. Pura justicia. Eso es lo que oculta el Observatorio. Debemos conseguirlo para nosotros. ¿Sabemos dónde se encuentra? Pronto lo sabremos. Tenemos al único hombre que lo sabe. Se llama Roberts. Aunque antes lo llamaban sabio. Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico. ¿Estás seguro de que éste lo es? Estamos seguros. Los asesinos vendrán a por él. Sin ninguna duda. Pero, gracias a Duncan y a la información que nos ha traído, los asesinos no nos molestarán mucho más. Todo se aclarará mañana, caballeros, cuando conozcáis al sabio. Hasta entonces, brindemos. Juntos encontraremos ese observatorio. Con su poder, caerán los reyes. Temblará el clero. Y conquistaremos mentes y corazones. Descansa, Duncan. Mañana llega la flota de indias y con ella tu recompensa. Después trazaremos nuevos planes. Esperaré, impaciente. Excelente. Nos vemos en los muelles a primera hora de la mañana. El gobernador Torres, solicite tu presencia en los docks cerca del castillo. Primero de mañana mañana. El gobernador Torres, solicite tu presencia en los docks cerca del castillo. Vale. Buenos días, Duncan. Es por aquí. ¡Edward! ¡Hola, Edward! ¡Cállate! He encontrado un comprador para el azúcar que me quedaba. ¡Vaya golpe de suerte! Te acaba de llamar, Edward. Ese es el mercader que me trajo aquí. Le di un nombre falso, por precaución. Bien hecho. Nos vemos luego, Bonnet. Hasta pronto. Muy puntual, Duncan. Por aquí. Aquí está. Templarios y asesinos llevan una década buscándolo. Me han dicho que te llamas Roberts. ¿Es cierto? Supongo que reconocerás esto. Según los relatos antiguos, para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio. Tenemos la llave. Solo nos falta su ubicación. Quizá el señor Roberts nos la revele. Llevadlo a mi residencia. Tanto ruido por un hombre. ¿De veras es tan importante ese observatorio? Sí, sin duda. El observatorio fue una herramienta construida por la raza precursora. Su valor es incalculable. ¿La raza precursora? Entiendo. En una de tus primeras cartas mencionabas tu deseo de asesinar a Atabai, el mentor maya. ¿Lograste cumplir ese cometido antes de venir aquí? No... no pude hacerlo. Tuve... demasiados contratiempos. Una pena. Pero los mapas que entregaste con este frasco nos permitirán acabar el trabajo. Sí. Esa es la idea. No me gusta esta ruta, Torres. Estamos expuestos. Algo no va bien. No te alejes, Gran Maestre. Yo también lo noto. No dejéis que capturen al sabio. Cueste lo que cueste. ¡Asesinos! ¡Para arriba! ¡Están en los tejados! ¡Ay, que 꽃! De vuelta isla. ¿Por qué me ha salido ahora lo de contrato a asesino? O sea, me sale ahora, ¿sabes? 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 ¡Ala! 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 ¡Ya! ¡En serio! ¡Esto es un coche! ¡Ala! 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 Sobre todo a la Habana, creo. ¡Suscríbete al canal!